La Universidad de Santa Tomás de Bogotá 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 La Universidad de Bogotá La Universidad de Bogotá el público de este proyecto? Nuestra apuesta es poder comprometernos con la generación de nuevo conocimiento, artículos académicos en revistas indexadas que puedan ser consultados, difundidos, referidos a partir de los hallazgos que nosotros encontremos a lo largo de las investigaciones. Adicionalmente de los artículos académicos queremos promocionar la difusión de la elaboración de productos de tipo audiovisual donde se pueda difundir los hallazgos de conocimiento y poderlos difundir en nuevas comunidades académicas donde podamos recibir retroalimentaciones sobre lo que estamos trabajando. Bien, profesora, le deseamos muchos éxitos en el desarrollo del proyecto y del proceso académico. De todas maneras, la unidad siempre está presta a colaborar y apoyar esos procesos de divulgación y visibilización de lo que se genere en todo el proceso de investigación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Camilo. Y felicitaciones también a la unidad por la nueva estrategia que ha venido desarrollando para fortalecer la investigación de la universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.